Ya, es nuestro chimarrón. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo has robado, quítame, quédame, quédame, pésame, químame, sí. Mi corazón es delicado, aquí en el que está, muy bien, cuidado, trátalo bien. Si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue estimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame No me ha leave, oh 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 oh, si lo has robado, si lo has robado Oh 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 oh, si lo has robado